Muy buenas noches, Metro Televidentes. Observamos desde la parte alta del municipio de Villa del Rosario que faltan solamente dos minutos. Dos minutos para lo que tiene que ver con que llegue este nacimiento del niño Jesús. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Un minuto para que llegue el año nuevo a la hermana República Bolivariana de Venezuela. Ven ustedes aquí una parte del municipio de Villa del Rosario y también la parte de San Antonio del Tachera. Estamos desde la parte alta, observamos aquí todo lo que tiene que ver con esta nochebuena aquí en la zona de frontera Colombo-Venezolana. Vamos a observar la llegada del niño Jesús y todo lo que tiene que ver con este lanzamiento de los juegos pirotécnicos en este sector de la República Bolivariana de Venezuela. Muy bien. Suena la música de fondo que siempre está acá precisamente en esta zona de frontera. Muy bien. Seguro ustedes en este momento desde esta parte alta toda la zona de frontera. Muy bien. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Muy bien. Escasos segundos para que llegue la 12 de la noche en la República Bolivariana de Venezuela. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Ya ustedes vislumbran la pólvora en la parte alta de sus pantallas. Muy bien. Llega la Navidad a la hermana República Bolivariana de Venezuela especialmente a San Antonio del Cache. Transmitimos desde aquí desde la parte alta del municipio de Villa del Rosario. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. Muy bien. Continuamos acá desde la parte alta del municipio de Villa del Rosario. Estamos en la parte alta del municipio de Villa del Rosario. ¡Gracias! ¡Gracias!